Bueno, pues buenos días. Como notaréis por el acento, soy canario y no sé si por la influencia del clima subtropical de mis islas, tiendo a ser una persona de las que ven siempre la botella medio llena. Trato de ser optimista. Yo creo que después de la charla de ciberseguridad a mí me sale de forma natural hablar de los afortunados que somos por vivir un momento como el que estamos viviendo. Realmente es fascinante. Generaciones anteriores no tuvieron la oportunidad de ver tanto cambio, de tanto valor que afecte a tantas personas como lo estamos viviendo hoy en día todos los que estamos aquí. Veo además caras más jóvenes que la mía, con lo que no hablo de una única generación, hablo probablemente de las dos generaciones que estamos aquí. En el futuro se hablará de esta era y se hablará de esta era como la era de la transformación digital, la era de internet. A mí me gusta pensar también en que puede ser que la llamemos la era de la colaboración. Vivimos una sociedad súper conectada. Yo creo que estos son términos y sé que todos trabajáis en un sector que de hiperconectividad entiende mucho, que se caracteriza por eso. Una sociedad totalmente digital, una sociedad totalmente global, una sociedad sin barreras. Hoy contamos con la misma información en la palma de la mano aquí en esta sala o en el desierto más lejano de cualquiera de los países. Simplemente necesitamos un pequeño dispositivo y el acceso a esa fuente de información como nunca ha existido anteriormente. Y esto está tirando fronteras, está tirando barreras y está quitando y haciendo mucho más distribuida la capacidad de tener influencia dentro del mundo. Pero también lo está haciendo todo mucho más complejo. Y la complejidad a la que nos enfrentamos lleva a que las respuestas no están en cada una de nuestras cabezas. Ninguno de forma individual va a poder dar respuesta, ni siquiera a las empresas, a las complejidades y a las preguntas que de alguna forma una sociedad de este estilo nos plantea. Y esto lleva consigo la necesidad de recurrir a la inteligencia colectiva, a la suma de todas las personas para tratar de encontrar enfoques nuevos y formas distintas de hacer las cosas. Cuando hablamos de qué es lo que está sucediendo, se habla de tsunami, se habla de transformación, se habla de disrupción, se habla de tormenta perfecta. Y nunca anteriormente ha habido tanto consenso alrededor de cuáles son esos factores de disrupción tecnológica que lo están cambiando todo. Movilidad, las redes sociales, la nube, el big data, el internet de las cosas y muy recientemente todo lo que tiene que ver con machine learning y con inteligencia artificial, que estuvo dormida durante un cierto tiempo y que precisamente por la evolución de todas estas tecnologías vamos a ver en los próximos años una evolución importantísima que de nuevo lo va a cambiar todo. Son hechos además que no están inconexos, están conectados los unos con los otros y forman y actúan como si fueran catalizadores dentro de una reacción química realmente explosiva. La nube sin la movilidad no sería tal, la movilidad sin las redes sociales probablemente no sería tan rápida y todo se retroalimenta de una forma súper especial. Muy distinto a lo que sucedió anteriormente, muy distinto a lo que sucedió en la época punto com. Hoy ya son 3.500 millones de personas los que se conectan a internet prácticamente cada día y lo hacen a través de distintos dispositivos y a través de cualquier sitio. Y esta tormenta perfecta tiene dos características también muy interesantes. La primera es la que os decía, el que todo se fertiliza y todo se cataliza y hace que sea realmente explosiva y la segunda también se habló antes anteriormente de ella, de la exponencialidad. La exponencialidad como decíamos la conocemos, la miramos hacia atrás y nos la creemos, nos creemos la ley de Moore, acaba de cumplir 50 años la ley de Moore. Igual que hay leyes de Moore, hay leyes para la comunicación, para el almacenamiento, para las pantallas planas, para un montón de cosas que de forma tecnológica están evolucionando pero sin embargo no proyectamos a futuros. Si os pregunto cuántos de vosotros hacéis planes de negocios a tres años o a cinco años, estoy seguro que muchos levantaréis la mano. Un plan de negocios a cinco años debería tener presente que 2 elevado a las 5, que son 30, significa que en cinco años las cosas pueden ser 30 veces más sencillas o 30 veces más baratas o 30 veces más rápido. Y yo estoy seguro de que ninguno estamos proyectando de esta forma. En general el futuro nos sigue sorprendiendo y nos sigue creando esta sensación de disrupción. Eso está sucediendo hoy, también es muy diferente a lo que pasó ya en el año 2000 con las .com y si miráis un montón de escenarios, si miráis por ejemplo lo que está pasando en las empresas de capitalización bursátil más grandes del mundo, cinco de ellas tienen menos de 20 años. En 20 años se han convertido de nada a ser cinco de las empresas de mayor capitalización bursátil del mundo. Y hay muchísimas empresas que han dejado de existir tan solo en un periodo cortísimo de tiempo, precisamente por no ser capaces de anticipar. Todavía nos encontramos y antes tenía una conversación con un compañero, directivos, empresas y escenarios que piensan que esto es pasajero, que esto ya se vivió, que esto es una burbuja, que realmente no sucederá, que solo sucede en determinado tipo de sectores o que esto tiene que ver con lo de los brotes verdes o con la crisis económica que estamos viviendo. En mi opinión, estamos totalmente equivocados si pensamos de esta forma. La disrupción está aquí para quedarse. Ha cambiado la vida de todos nosotros y está cambiando la forma en la que se realizan trabajos, se están cambiando modelos de negocio, se está cambiando la forma en la que nos relacionamos con los clientes. Nosotros como clientes cambiamos también nuestra forma en la que interaccionamos con las compañías en todos los sentidos. En mi opinión solamente hay una herramienta para hacer frente a este fenómeno de la disrupción y es una herramienta que además aplica tanto a nivel personal, porque todos nos vemos obligados a una cierta transformación personal y también a nivel empresarial. Y esa herramienta es precisamente la innovación. La innovación es la capacidad que nos va a permitir adaptarnos a este mundo cambiante. Es una necesidad, ya no es algo simplemente interesante por tener o que pueda hacer que unas compañías tengan más éxito que otros. Es realmente la solución y la única herramienta que tenemos a título personal y a título profesional para poder reinventarnos continuamente y sacar el máximo provecho a eso que antes denominaba una tormenta perfecta, pero que obviamente también tiene un montón de connotaciones en cuanto a oportunidad. Oportunidad para crecer cualquiera de nosotros y oportunidad para que sean nuestras empresas las que generen esa disrupción, las que encuentren modelos distintos de hacer las cosas y las que consigan ser los triunfadores en el futuro. No voy a hablar hoy de Google, pero os voy a hablar de algo que me parece vital y probablemente esta sea la transparencia más importante de las que os cuente en el día de hoy. Cuando pensamos en innovación, cuando pensamos en innovación de tipo incremental, cuando pensamos en innovación o de tipo disruptivo, y ojo, que no hablo de innovación simplemente en productos de ingeniería y en productos técnicos, hablo de innovación en ventas, en recursos humanos, en cualquiera de las áreas que de alguna forma representamos, detrás de la innovación y cuando rascamos qué es lo que hay detrás de cada uno de esos elementos innovadores, nosotros hemos llegado a la conclusión de que básicamente se trata de ideas creativas. Y el concepto este es muy importante, porque señores, las empresas no tienen ideas, las ideas las tienen las personas. Las personas son los que tenemos de alguna forma las ideas capaces de llevar a nuestras compañías hacia los siguientes estadios en lo que se refiere a innovación. Y en la fuente generadora de ideas creativas, después de los análisis que nosotros hemos hecho y de lo que estamos convencidos, es simplemente las personas. Pero personas que están engaged. Y me gusta decirlo en inglés porque creo que en inglés tiene términos que quizás no tenemos en castellano. Hablamos de compromiso, hablamos de personas implicadas, hablamos de personas conectadas, hablamos de personas colaborando. Esto es el secreto y la fórmula para conseguir que una compañía sea realmente innovación. Si os pregunto a muchos de vosotros, si os pregunto a vuestras compañías cuál es el activo más importante dentro de vuestras empresas, probablemente muchos me responderéis que el activo más importante son las personas. Pero lamentablemente no siempre nuestras empresas actúan de forma consistente. Decimos que son las personas lo más importante, pero no necesariamente siempre actuamos de la misma forma. Y ese es el gran cambio que nosotros tenemos que generar si queremos que nuestras empresas se aprovechen y capitalicen al máximo esta nueva oportunidad que tenemos en el futuro. Nuestro chairman, Eric Smith, lo define de una forma clara. La innovación no ha cambiado en muchos años. Siempre que pensamos en un proceso de innovación, siempre acabamos llegando a la misma conclusión. Suele surgir de un pequeño grupo de personas, e insisto en lo de pequeño, no se trata de una súper gran compañía. Cuatro personas, seis personas, un equipo pequeño de personas que con mucha pasión descubren una forma de hacer las cosas de forma distinta y por cierto casi siempre esas ideas no son ni bien aceptadas por sus colegas ni bien aceptadas por su dirección y por sus ejecutivos. Y hay que dejar espacio a que esas ideas florezcan. Hay culturas que están especializadas en matar precisamente todo este acercamiento innovador. Eso no ha cambiado y es muy importante que en estos pequeños equipos de personas la colaboración sea una colaboración no como se decía anteriormente, de cómo se colaboraba anteriormente, sino cómo se colabora en el día de hoy. Con una visión clara y dando herramientas que permitan que esa colaboración fructifique y se pueda materializar. Tenemos que hablar de modelos de gestión distintos, superados. Los modelos de gestión con los que se sigue trabajando en muchas compañías son modelos de gestión de hace 100 años, que estaban enfocados para conseguir la máxima eficiencia de una empresa. Se buscaba modelos absolutamente jerárquicos, se buscaba mucho control, se buscaba el ordeno y mando, se buscaba la estandarización de las personas. Veníamos muy diversos de la calle y cuando entrábamos en la compañía lo primero que se hacía era lavarnos un poco el cerebro y convertirnos en lo que se quería. Los modelos eran claros. Eso funciona bien cuando los entornos no son cambiantes. Cuando los entornos no son cambiantes y los modelos están aprendidos y sofisticados dentro del seno de las empresas, lo que queremos es seguirle dando a la churrera y conseguir que la churrera fabrique más churros de una forma interesante. Pero no es el modelo con el que vamos a sobrevivir. En el modelo nuevo lo que necesitamos es que la organización se comporte más como una red y se favorezca la colaboración no jerárquica entre los distintos elementos que están dentro de la compañía. Y todos y cada uno de nosotros tenemos las ideas que van a hacer que nuestra empresa sea innovadora. Y no solo nosotros, hay ideas afuera, ideas en nuestros clientes, ideas en nuestros proveedores que también son muy interesantes y que podemos incorporar. Pero debemos de ser permeables y permitir que esa colaboración dentro de nuestra compañía y de nuestra compañía con el exterior se produzca y se produzca de una forma interesante. Hablamos de una necesidad de un cambio cultural. La cultura dentro de la empresa se tiene que basar en un modelo de transparencia y de confianza. Para que se produzca la colaboración entre los distintos equipos necesitamos tener la confianza de que se nos va a dejar actuar, de que hay interés por oírnos. Recuerdo un caso en el que se preguntaba una empresa por qué no se innovaba más dentro de la empresa. Y se hizo la pregunta al comité de dirección y se hizo la pregunta al resto de empleados. Cuando se preguntó al comité de dirección la respuesta, simplifico, fue no se innova más porque nos faltan ideas. Cuando se preguntó al resto de los empleados la respuesta fue no se innova más porque nadie nos escucha. En muchas ocasiones lo que tenemos es un gap enorme entre quién toma las decisiones y quién tiene las ideas. Y necesitamos crear organizaciones que precisamente conecten las dos cosas. Y de nuevo la colaboración vuelve a ser la piedra angular dentro de un entorno en el que se favorezca efectivamente la transparencia, en el que se permita fallar, en el que se favorezca no el mérito individual, en el que no se compita sino que se colabore. Y tenemos que aprender a hacerlo dentro de nuestras organizaciones. Todos habréis tenido algún tipo de experiencia de lo mágico que en un momento determinado puede resultar la colaboración. En mi caso personal yo siempre me maravillo de cuando se monte una sesión de brainstorming, un equipo pequeño, se determina sobre qué queremos pensar, se nos da a todos la oportunidad de expresarnos libremente, cada uno con sus colores, y recurrimos luego al momento mágico ese en el que ponemos todas las ideas encima de la pantalla. Es poderosísimo. Lo único que hemos hecho es darnos la oportunidad a que cada uno contribuya desde su diversidad y desde su punto de vista ideas y oportunidades para hacer que algo sea mejor, para incrementarlo, para identificar errores, para identificar problemas. En vuestro caso serán las experiencias que sean. Recurro a lo que nos ha pasado hace tan solo un par de semanas con lo de las elecciones y los debates televisivos. Yo me quedé maravillado como después de ver los debates televisivos, segundos después o en tiempo real de que los debates televisivos estuvieran ocurriendo, la inteligencia colectiva de todos los españoles, que es muy creativa en estas cosas, había hecho páginas webs, había hecho logotipos, había hecho todo tipo de planteamiento. La empresa más potente del mundo no hubiese sido capaz de responder a esa necesidad de creatividad instantánea para desarrollar los conocimientos, los comentarios, los chistes que de alguna forma se produjeron a tenor de las distintas colaboraciones de la historia. Eso hoy es posible gracias a las redes sociales y eso hoy es posible gracias a la colaboración y a la comunicación. Se ha escrito mucho de todo ello y os animo sinceramente a que una de las cosas que podáis hacer en esta navidad es buscaros un libro, un libro interesante de comunicación, de colaboración, de inteligencia colectiva, que os ayude un poco a repensar sobre todo esto porque de nuevo tiene implicaciones para nuestras empresas pero las tiene también a título personal. ¿A quién seguimos en internet? ¿Cómo nos beneficiamos de los mejores líderes? ¿Cómo aprendemos en el área que se os ocurra a ser mejores personas o a ser mejores profesionales dentro de nuestros entornos? Y ojo porque yo quería hablar hoy de herramientas pero a mí no me parece lo más importante. He preferido hablar primero de personas y de cultura y efectivamente las herramientas tienen su poder pero también os digo una empresa no va a ser más colaborativa simplemente porque se expongan herramientas de colaboración al día siguiente. El aspecto cultural es súper importante y por supuesto que las tecnologías sociales permiten el que la colaboración sea más natural y por supuesto que permiten el que la empresa colabore no sólo dentro sino también fuera y hace que esa colaboración enriquezca y produzca la innovación. Pero de nuevo quiero poner el acento también en los aspectos culturales. En los aspectos de tecnología ya hace 30 años colaborábamos con determinado tipo de tecnologías, creábamos un concepto, lo compartíamos en aquellas sobres que entregábamos en las distintas oficinas, se comentaba, se subrayaba, se obtenía feedback y luego se consolidaba y se podía hacer. 30 años después tenemos herramientas distintas pero la realidad es que el proceso muchas veces sigue siendo el mismo. Acabamos creando un determinado tipo de documento, en general es informática personal, lo he hecho yo, hago mi documento, lo comparto sólo cuando yo quiero, en el momento que yo quiero. Cuando lo he compartido obtengo los resultados y luego me toca a mí un proceso de consolidación. No sé si os reconocéis en este tipo de trabajo. Fabrico una versión, la comparto con cuatro compañeros, cada uno de ellos la empieza a hacer evolucionar y a partir de ahí se empieza a crear un problema de, no sé si es la versión 1, la 2, la 3, la 3B, la versión final, la final final y la requete final. Somos súper creativos a la hora de dar. Este tipo de colaboración no es efectiva porque esta es la colaboración a la que Javier hacía mención anteriormente cuando lo que hago es tratar de repartir, uno se dedica al gatito, otro se dedica al elefante, otro se dedica al pollo y similares. Cuando lo pones todo junto, eso es todo menos un esfuerzo colaborativo. Lo único que hemos hecho es repartir un determinado tipo de trabajo, pero no nos hemos enriquecido con el proceso de colaboración que hemos tenido dentro de nuestros casos. Pero tengo dos buenas noticias. Dos buenas noticias en lo que se refiere a colaboración. Lo primero, sabemos colaborar. Hoy, por primera vez en la historia, tenemos mejores herramientas de colaboración y de otras cosas en casa que las que tenemos en el trabajo. Eso no nos lo podemos permitir. Hay una presión enorme dentro de las compañías para precisamente permitirnos trabajar de la forma en la que somos más efectivos. Y eso lo digo para vosotros. Tengo una hija de 17 años. Os aseguro que ella sería incapaz de sobrevivir en un entorno profesional si no le permiten trabajar con las herramientas que para ellos son naturales. Y cuando queremos tener talento y cuando queremos tener personas clave dentro de las organizaciones, vamos a tener que crear contextos en que los millennials se sientan cómodos trabajando dentro de nuestras organizaciones. Porque si no, simplemente habremos traído un montón de talento, pero le habremos atado las manos a ese talento y no habremos dejado que ese talento contribuya dentro de nuestras organizaciones. Esta es una primera noticia. La segunda, de herramientas hay un montón. Todo esto está en evolución. Hay muchísimas herramientas. Herramientas de todo tipo que hacen enfoque en un determinado tipo de aspectos o herramientas que hacen enfoque en un determinado tipo de aspectos. No es el momento de hablar de una herramienta en particular y lo que sí me he atrevido y con eso voy a tratar de concluir es en daros algunas recomendaciones sobre qué características tienen que tener esas herramientas para que les saquéis provecho. Y lo voy a hacer recurriendo a alguna de las slides que utilicé al principio. Hablábamos de una tormenta perfecta. Hablábamos de una tormenta perfecta caracterizada por lo social, por la movilidad, por el internet de las cosas y el big data, por lo que significa la nube. Bueno, pues precisamente, y en mi opinión, y tratando de ser sencillo, estos tienen que ser los criterios que os ayuden a determinar qué buenas herramientas utilizar para la colaboración dentro de vuestras empresas. ¿Qué es lo que os propongo? Que convirtamos esa tormenta perfecta precisamente en una oportunidad perfecta. Una oportunidad perfecta para colaborar. Porque a diferencia de lo que ocurría antes, hoy las tecnologías sí nos pueden permitir esta colaboración masiva. Y un ejercicio entre todos los que estamos aquí sería súper fácil de realizar si tenemos las herramientas y si tenemos el entorno cultural para que eso se produzca. Busquemos herramientas que favorezcan lo social, busquemos herramientas nativas en la nube, busquemos herramientas en las que compartir sea la opción por defecto y no un submenú escondido dentro de las distintas opciones y creemos los entornos culturales para que precisamente podamos aprovechar esta tormenta perfecta. Es una tormenta perfecta para la colaboración. Os recuerdo, colaboración es el ingrediente principal para conseguir innovación y la innovación es la única forma en la que vamos a poder sobrevivir dentro de este entorno de transformación y de disrupción que tenemos la suerte de estar viviendo. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.